Música María Cristina, no seas mala, llévame contigo pa' la playa Oye María, no me critiques, vamos a solitar a la pique María Cristina, no seas mala, llévame contigo pa' la playa Si tú me dejas María te lo digo, allí en los días te hago el hijo María Cristina, no seas mala, llévame contigo pa' la playa Oye María, no me critiques, vamos a solitar a la pique Vámonos, 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 vámonos Vémonos, vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!